Ya estamos en comunicación con la titular de Desarrollo Humano y Hábitat, Alejandra Marcieri, que nos atiende muy amablemente. Alejandra, buenos días, te saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo estás? Alejandra, ¿nos escuchás? Sí, y a todas las personas invitadas para mañana. Si podemos mejorar la comunicación, la idea es charlar con la secretaria de esta dependencia que está teniendo muchísima demanda, que ha dispuesto distintos canales de comunicación para, bueno, muchos de los tandilenses que se están sumando por distintas necesidades. Sí, la verdad que se han visto desbordados por la cantidad de gente que se ha sumado. Alejandra, a ver si ahora nos escuchás bien. A ver, vamos a ver si podemos establecer... Sí, me escucho muy bien, vamos a ver. Ahí estamos. Alejandra Marcieri, titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat. Bueno, contanos, Alejandra, esta situación es de las dependencias realmente que están a full trabajando por una gran, gran demanda. Sí, buenos días, primeramente. Sí, mirá, recién acabamos de cerrar el día de hoy y proyectar el trabajo para mañana y comentarte que ya hemos atendido entre el sábado, domingo, lunes y hoy alrededor de 2.100 personas. 2.100 vecinos han pasado por la Secretaría a recibir asistencia. Y el 50% de esas personas corresponden a población nueva que nunca se había atendido en la Secretaría, Cecilia. Ajá. Eso, a ver, es un incremento, es algo que no lo estaban previendo. Alejandra, ¿cómo están manejándose en cuanto al tema presupuestario? Sobre todo y cómo están articulando, ¿no? Con, bueno, otras áreas. Sí, nosotros teníamos previsto un incremento, pero la verdad que no pensábamos que iba a ser tanto. Así que, bueno, habíamos hecho una compra de alrededor de 2.800.000 pesos y ya hemos hecho otra igual para poder dar respuesta. Y, bueno, por el momento nuestros proveedores que son locales han podido dar respuesta y ahora estamos trabajando en una tercer compra para dentro de unos días. Algunos productos ya empiezan a escasear, pero, bueno, tenemos el compromiso de los proveedores y hemos incorporado otros nuevos también para que nos puedan asistir en este caso. Y estamos trabajando, hemos conformado una mesa de trabajo y un consejo de seguimiento comunitario con organizaciones sociales, con el referente del CDR, Nicolás Carrillo, con el concejal del Frente de Todos, Juana Rizabalaga, la concejal del Frente Juntos por el Cambio, Marí de Condino. Hoy también nos reunimos con referentes del partido Somos y también se están sumando el presidente del Consejo Escolar, que está en articulación con los directores de las escuelas, como para ver cómo estamos en territorio y cómo entre todos podemos abordar las necesidades de los vecinos. Sí, y además, Alejandra, esto de no superponer, porque en estos casos, lamentablemente, también hay gente que por ahí no es la más necesitada y aprovecha estas circunstancias, también son las menos, obviamente, pero también a veces pasa que algunos vivillos van y, bueno, buscan mercadería sin realmente ser un caso necesitado. ¿Cómo hacen ustedes esta selección? ¿Tienen que llamar? ¿Cómo se están manejando? Bien, nosotros tenemos, obviamente, ya identificada la población que trabajamos siempre, que tenía previsto empezar el día de hoy la entrega, ya hemos adelantado porque durante el fin de semana se han acercado. Lo que le pedimos para organizarnos bien es que nos escriban un mail para que vos te des una idea. Ya hemos dado respuesta a más de 2.000 mails y siguen entrando y de esos 2.000 mails a 1.000 personas han sido atendidas. También recibimos alrededor de 400, 500 llamados desde el sábado a la fecha y también les hemos dado respuesta tanto a las llamadas perdidas, porque, bueno, a veces les hacen en horario nocturno cuando está cerrado, como también a los mensajes de texto. Recordarles que la idea es que nos salgan de sus casas, que la asistencia está, estamos organizándonos, que nos vamos a devolver el mail, si son población que nosotros debemos asistir y en muchos casos cuando nos hacen preguntas relacionadas a las asignaciones del Gobierno Nacional, también le damos respuesta asesorándolo. Así que nos escriban a Secretaría de Desarrollo Social, arroba tantil.gov, con respeto.ar y que nos manden un mensaje de texto al 2494-548910, que nosotros en el término de 48 horas damos la respuesta. A veces nos cuesta bastante procesar la información, si bien tenemos cinco personas a cargo de esto, a veces se colapsan sobre todo el teléfono cuando queremos responder esta información, si un poco se complica. Alejandra, ¿podés contarnos de qué va la asistencia precisamente, con qué se los está ayudando, si, bueno, hay refuerzos dependiendo la cantidad de miembros de familia? Sí, eso es lo primero que se analiza, se le pregunta si tiene asignación universal, si está recibiendo asignación universal, también tenemos que tener en cuenta las edades de esos niños, porque si son menores de seis años, dentro de unos días van a tener un refuerzo por cada niño menor de seis años, que es la tarjeta alimentar, más allá del bono de 3.100 pesos que se le está depositando en estos días a nuestros vecinos beneficiarios de la asignación universal por hijo. Pero bueno, hay otras personas que tienen niños que son mayores de seis años, entonces esta gente necesita otro tipo de acompañamiento. Ese es el trabajo que necesitamos organizar y que necesitamos que la gente obviamente se sincere con nosotros y nos ayude para poder dar respuesta al que lo necesita de manera adecuada. En ese caso, bueno, dependiendo de la cantidad de integrantes de familia y de las asignaciones que reciben, es la asignación que se le da. Tenemos un bolcón alimentario que contiene leche, cacao, azúcar, hierba, fideos, arroz, harina, aceite, puré de tomate, arvejas, ¿sí? Y después tenemos un kit que hoy por hoy está compuesto por jabón de tocador, detergente para lo que es la higiene de areña y también lavandina. Ya hemos entregado alrededor de 1.500 kits, tenemos otros 1.000 kits almados, pero que nos está dificultando un poco conseguir la lavandina. La conseguimos a granel, pero no podemos fraccionarla nosotros, no podemos manipular ese elemento para fraccionarla. Así que la que conseguimos a granel la distribuimos entre las organizaciones sociales, los merenderos, los comedores, las instituciones que nos solicitan, algunas iglesias para mantener limpios los espacios y demás. Así que bueno, y también los jabones de tocadores están escaseando, así que ahora estamos haciendo una compra de jabón en pan, jabón blanco, que sabemos que tiene un doble propósito y que también sirve para la higiene personal. Alejandra, te agradecemos mucho. Ahora vamos a reiterar el número de WhatsApp y el mail y pedirles que sean bien concisos, ¿verdad? Para que toda la gente que está trabajando, bueno, pueda leerlos y responder rápidamente. Sí, por favor, en el mail hay que completar un formulario. Bien. Ese formulario que completan a nosotros nos dan los indicadores necesarios para saber si es población a la cual debemos asistir o si es población que va a recibir algún otro tipo de beneficio y poder discriminar qué ayuda y cuándo otorgarla. Así que pedirles por favor que se manejen, que no salgan de sus casas, que no hagan largas colas, porque un vecino le dijo, anda, que estamos dando alimento porque van a venir aquí y tenemos un cuerpo de policía que le pregunta a ver si están citados y si no, bueno, en algunos casos los invitamos, analizamos si es urgencia y si no se tienen que volver a sus casas. A las 2 de la tarde cerramos y cuando cerramos todas aquellas personas que no están en el listado, están haciendo cola, tienen media hora para retirarse de su hogar, como dicen las disposiciones vigentes y cumplir con aislamiento obligatorio. Así que les reiteramos por favor que tengan a bien mandarlos un mensaje a secretaría de desarrollo social arroba tantil.gov.ar o un mensaje de texto al 2494-548910. O sea, si no están citados no tienen que ir. No tienen que venir, no tienen que venir. Igualmente la gente viene y amablemente tenemos una persona que le explica la situación, les toma los datos y nosotros nos comunicamos y le damos un turno en distintas franjas horarias para evitar la circulación de personas y con ello la circulación del virus que es lo que tanto nos preocupa. Muchas gracias por esta comunicación porque como decimos, no se dejen guiar por estos falsos whatsapp, noticias, fotos, vayan todos a buscar, la gente se agolpa. Así que hay que informarse y escuchar en primera persona lo que nos está diciendo. Así que te agradecemos mucho Alejandra. Gracias, muy amable. Por favor, gracias a ustedes por estar atentos y cuando gusten nos llaman así podemos reiterar si tenemos nueva información. Gracias, Alejandra Marcieri, titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat.